Contar con mecanismos de protección que permitan disminuir enfermedades y casos de accidentes laborales es el objetivo de la creación del Reglamento Interno de Seguridad, mismo que está siendo socializado por la Unidad de Talento Humano del GAC Municipal. Con este se busca que los trabajadores y empleados cuenten con el equipamiento necesario para realizar su jornada diaria de trabajo. Establece una política especial de seguridad, de prevención de enfermedades y accidentes por parte del GAC Municipal. Establece una política de comprometer recursos para comprar todo el equipamiento que sea necesario para proteger a los trabajadores, de hacer las adecuaciones de las instalaciones municipales para evitar accidentes y también enfermedades profesionales y dotar de todos los materiales que realmente necesita para estar en un ambiente saludable. Esta socialización permite además conocer de manera directa las necesidades que tienen en los trabajadores, con la finalidad de incluirlas dentro de este Reglamento de Seguridad. Si recogemos las sugerencias y de no estar en el Reglamento, entonces los vamos a insertar de manera que no se nos quede nada afuera. Los empleados del GAC Municipal ven de buena manera la aprobación de este Reglamento, que les permitirá tener los implementos necesarios al momento de realizar su labor diaria, logrando así evitar los accidentes laborales y tener una buena política de salud. Me parece muy bien y ojalá que estas políticas a futuro las implementen y nos beneficien tanto a nosotros como trabajadores como también al señor alcalde, porque así nos va a prevenir y vamos a prevenir muchos riesgos de trabajo.